Giovanni Dosantos tiene un pie fuera del Villarreal. La mala relación con Marcelino y que el club haya dejado de confiar en él han sido los detonantes para que el mediano de los Dosantos busque su futuro fuera del Madrigal. El representante de Giovanni, Vicente Montes, ha abierto negociaciones con Los Ángeles Galaxy, equipo que ya hace varias temporadas intenta el fichaje de Gio. Al parecer el Galaxy ha ofrecido entre 7 y 10 millones de euros al Villarreal, cifra que el club vería con buenos ojos. De todas formas, Giovanni Dosantos no descarta alguna oferta de Europa, sobre todo de España. El problema sería el traspaso y la ficha del jugador, demasiado elevadas para el mercado actual europeo. Por su parte, Jonathan Dosantos vería con buenos ojos cambiar de aires, ya que no le ha gustado el comportamiento que ha tenido el club groguet con su hermano. El caso de Jonah es más complicado, ya que el Villarreal no quiere que Jonathan se vaya. El mercado de verano apenas acaba de empezar. Seguro que a Jonathan no le faltarán ofertas, ya que es un jugador en alza. Así pues, el Villarreal está en pie de guerra. Las salidas de Uche, Vieto, Aquino y las probables de Cani, Gio y Jonathan dejan al equipo de Marcelino bajo mínimos.